Te cuento, el día de ayer a las 13-20 horas aproximadamente nos convocan por el rescate de una persona que se había caído en un pozo de aljibe. Así que bueno, concurrimos al lugar con una unidad de rescate y una unidad sanitaria. Y bueno, cuando llegamos al lugar pudimos corroborar que se lo daba a una persona mayor de edad, de unos 90 años aproximadamente, en el fondo del aljibe que tenía unos 4 metros de profundidad. Así que bueno, procedimos al rescate y retrabamos al hospital con un traumatismo en el cráneo, en la parte posterior, y heridas leves. Y bueno, y acusaba una pérdida de conocimiento en el momento que pasó todo eso. Y bueno, demandó 20 minutos a la área, no mucho más que eso. Sí, fue muy rápido, ¿no? Bueno, consulto, este señor vivía solo y ¿qué estaba haciendo que caiga este pozo aljibe? Que ya no es tan común que todo el mundo tenga aljibe, hubo un momento en el que había muchos. No, no, tengo entendido que vive acompañado de esas personas y en el momento que lo pudimos rescatar, no se acordaba que lo que estaba haciendo, no se acordaba de nada porque perdió el conocimiento, ¿no? No, por el producto del golpe. Pero es como que acostumbra limpiarlo del jive y se ve que lo estaba limpiando y se cae, ¿no? Es lo que el hombre manifiesto. Bien, varios hombres trabajaron entonces en el rescate, 10 bomberos, me dijo. Sí, participamos con dos unidades, 10 bomberos aproximadamente, sí. Y bueno, no mucho más que eso. Afortunadamente el del pozo estaba vacío, lo que facilitó no la tarea del rescate. Claro, hay que estar preparados igual, ¿no? A esa profundidad, con una persona mayor, alguien, los voluntarios tuvieron que bajar y ayudarlo a que suba. Exactamente, sí, sí, un personal bajó, le pusimos un arnel de un equipo de cuerda con pelea para poder acompañarlo en la subida. Marcelo fue la única salida ayer en Leones, ¿no? Sí, sí, es la única, sí.